Este segmento es presentado por Mayorista de Recuestos, Rural Santa Fe Desde Autotecnia hablamos mucho de motores, suspensiones y hay algo que a veces tengo ganas de ponerme a explicar que es la transmisión Si tenemos un motor, tenemos una rueda pero en el medio hay un montón de cosas que hacen de que lo que ese motor genera lleguen ahí pero no podemos tenerlo permanentemente acoplado el motor y la transmisión porque yo cuando lo arranco el auto saldría andando entonces tengo que tener algún sistema que me permita desconectarlo y que me permita aparte multiplicar o desmultiplicar las cosas que hace el motor primero le digo que es una caja básicamente usted en la caja de velocidad tiene primera, segunda, tercera, cuarta, quinta hasta cajas automáticas de 8 o 10 velocidades para qué sirven las velocidades en cada cambio está aumentando el torque, la fuerza la fuerza que está haciendo la rueda contra el piso ok, en primera la rueda tiene más capacidad de hacer fuerza como lo hace y fíjese que el motor gira rápido la rueda gira más despacio, hay una desmultiplicación ahí en el medio y en la medida que va aumentando los cambios eso se va reduciendo, se va apareciendo cada vez más la velocidad a la que anda el motor, la velocidad a la que anda la rueda y eso le permite desplazarse a velocidad pero cuando el vehículo tiene que hacer fuerza para subir una pendiente para arrancar, para ponerse en movimiento para la razón que arrastrar algo, para la razón que sea necesita fuerza en la rueda por eso es que aparecen los cambios pero entre el motor y toda esa transmisión hay un elemento mecánicamente simple pero está sometido a un esfuerzo bastante divertido me refiero al embrague el embrague es el que se ocupa de acoplar y desacoplar justamente la caja de velocidades, caja de cambios y todo el resto de la transmisión de desacoplarlo del motor el embrague es el que cumple esa función y fíjese usted que hace lo habrá hecho infinidad de veces pone un cambio pisando el embrague por supuesto después va soltando el embrague progresivamente va acelerando y el auto se comienza a mover ¿qué está pasando ahí adentro? bueno ahí adentro está pasando que hay un disco se llama disco de embrague se va acercando al volante del motor que usted habrá visto alguna vez uno se va acercando ese disco que por fricción se va acoplando paulatinamente resbala atrás hay una placa elástica que lo va empujando y poco a poco se va acercando se va pegando empieza a ser arrastrado y en determinado momento queda fijo y ahí empieza a llegarle a la caja de velocidad lo que tiene que llegar cuando usted hace un cambio ¿qué hace? se vuelve a pisar el pedal cuando pisa el pedal se separa de nuevo ese disco es decir, la transmisión queda libre usted puede pasar el cambio otra vez lo suelta y se vuelve a pegar o sea, el vínculo que existe entre el motor y el resto y la caja de velocidad es el embrague el sistema de embrague está desarrollado para que eso realmente funcione y funcione en la manera más suave posible y más durable posible desde ya pero suave en el sentido que usted puede soltar, acelerar y puede controlar puede pasar los cambios normalmente hay que prestar la atención porque ese disco como todo material de fricción que es un material en algunos casos parecido al que tienen las pastillas de freno se gasta y cuando se gasta bueno, empieza a haber problema de patinamiento adentro tiene unos resortes que hacen de amortiguador de damper que también se van desgastando se va desgastando el resortes se va desgastando el material en fin, eso se daña hay que prestar la atención también al mecanismo que hace que eso actúe hay un elemento que en la jerga se conoce como rulemán de empuje el que empujando, valga la redundancia hace que ese disco se separe o se pegue a través de un resortes también a veces se coroba y hay que cambiarlo tiene también una serie de palanquerios que normalmente en vehículos yo diría de vieja data son movidos por sistemas de cable leva, palancas y compañía últimamente se ha desarrollado a más la hidráulica entonces hay un sistema de bomba hidráulica que permite que eso se mueve hidráulicamente es mucho más seguro mucho más confiable es menos sensible a la temperatura no hay desgaste en fin, el tema del embrague es toda una historia que usted no se va a dar cuenta que tiene problemas el día que falla es un elemento que no le prestamos atención pero por ahí quiere pasar un cambio y crrrr empieza el ruido raro y ¿qué está pasando acá? ¿le echa la culpa a la caja? no, no lo primero que tiene que ir a mirar es el embrague los motores son cada vez más chicos y cada vez más chicos en cantidad de cilindros la idea es economía porque cada vez hay menos piezas que rozan entre sí hay menor rozamiento interno hay menos masa que están subiendo y bajando ¿para qué? para hacerlo más económico pero eso viene acompañado de torque viene acompañado de un montón de cosas e inclusive una de las últimas cosas que se está yendo son motores de tres cilindros que también todo el resto que viene después es más o menos similar pero las vibraciones que se producen en los cuatro cilindros en los tres cilindros no son para nada despreciables esa vibración le quita calidad de manejo y le quita también durabilidad en algunos casos porque está afectando un motor de componente el motor no entrega potencia de manera continua con un motor eléctrico entrega de a golpes y esos golpes hacen que las piezas estén solicitadas a impacto y el embrague tiene que tratar de reducir eso hay un embrague en particular se llama el embrague bimasa que tiene un segundo volante por llamarlo de alguna manera y está acoplado al primero pero ese segundo volante tiene unos resortes internos bastante importantes que es básicamente un absorvedor de vibraciones tiene toda una configuración específica para que las vibraciones que llegan del motor al vehículo sean cada vez menores todo eso hay que prestarle mucha atención porque cuando eso falla se transforma en un desastre el consejo que le doy siempre si usted tiene un mecánico de confianza asegúrese cuando reemplaza algún componente lo haga en un componente de calidad hay componente de todo tipo de calidad obviamente con la calidad cambia el precio también pero con eso no se juega es un tema de la transmisión que tendría para hablar mucho bueno traté de averviarlo tanto como pude este segmento fue presentado por mayorista de recuestos rural santa fe que le doy siempre no se juega